Bienvenidos sean a la última entrevista que vale de la primera temporada. Nos encontramos acá en la bodega secreta en algún lugar de Santiago. Y como las cámaras muestran, estamos ante el señor del fuego, el carajunto y una de las leyendas, caras de streamclap, luchas libres, nos sentimos orgullosos de estar delante de Ásaro. Y lo que todo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de violencia, los que tienen hambre y sed de lujuria, y los que tienen hambre y sed de perversión. Porque aquí comienza, como bien ya lo dijo, la última entrevista que vale de la temporada, donde tendrán una palabra de fe, una palabra de vida y una palabra de doctrina. De la doctrina de la fe, de carnaval de sangre. Señoras y señores, aquí comienza la entrevista que vale. ¡Amén! ¡Qué mejor presentación! Así de simple. Ásaro, primero que todos vamos a partir con la pregunta más cliché. Como el mundo la hace, no vamos a hacer lo que no la hagan. Hay que partir por el principio, claro. ¿Cómo fue tu llegada a la lucha libre? ¿Cuál fue el primer momento en el que tú entraste en ring? Yo debuté en el año 99 en la promoción de Miguel Ángel Fanfani, los titanes del ring. Debuté siendo manager, precisamente manager de la muerte, manager de Mr. Death, del gran personaje recordado. Mr. Death hizo un regreso en esa promoción y yo fui evidentemente quien lo acompañó y quien hizo la promo que hubo que hacer, tirando fuego y todo, como hasta el día de hoy, maquillado, tal cual. Ese fue mi debut y hasta el día de hoy no he cambiado ni los colores, ni el fuego, ni nada. Estamos hablando de casi más de 20 años. Estamos hablando de casi 20 años. Entre, tú mismo has dicho, tú has acompañado tanto a Mr. Death, acompañaste a la bestia magnífica. Acompañar a la bestia magnífica. Fui la voz de la bestia magnífica porque él precisamente no se comunicaba mucho. Bestia magnífica que no vamos a decir quién es, pero que con el tiempo se convertiría en uno de los luchadores más populares. En uno de los populares y uno de los referentes de la lucha libre nacional. También, como dije al principio, una de las leyendas de lo que es String Lucha Libre y el paso al String Club Lucha Libre. Claro, cuando comienza a formarte este club, que básicamente es eso, es un club de gente que nos mueve en la lucha libre y que decidimos hacer este retorno en su oportunidad. ¿Cómo fueron los primeros años de String Lucha Libre? Los primeros años de String Lucha Libre fueron bastante a pulso. Ya no teníamos mucha claridad de lo que estábamos haciendo, pero sí de lo que queríamos hacer. Entonces, fueron, como te digo, años de bastante esfuerzo, bastante a pulso, pero años de, no sé, teatro novedades llenos, la gente eufórica. Fueron años, fueron unos, fueron los dos primeros años, fueron bastante potentes en cuanto a reacción del público, en cuanto a las historias que contábamos y en cuanto a los shows que fuimos montando. Ya con todo este tiempo, String ya va para los 18 años. Claro. ¿Cuántos años? 13 de julio del año 2000 es el show inicial de la promoción. A todo esto, una pequeña anécdota. String Lucha Libre nace precisamente porque se da un quiebre con Titanes del Ring. Miguel Ángel Pampani, que era el promotor de Titanes, nos expulsa, literalmente, nos reúne y nos dice, yo no trabajo más con ustedes, ustedes se van. Y ante ese quedar a la deriva, ante ese, ¿qué vamos a hacer si lo que queremos hacer es esto? Surge la idea de, no vamos a parar, no nos van a detener, esto va a ser solamente una anécdota que vamos a poder, como estoy haciendo hoy en día, que vamos a poder contar más adelante, pero de aquí vamos, vamos, vamos a salir renovados. Porque en realidad el problema y la base de ese problema fue un problema, precisamente, un problema de estilo. Miguel Ángel Pampani ha tenido un estilo muy titánico, muy antiguo, muy orientado a los niños. Tanto orientado. Entonces, que hubiese violencia extrema, que hubiese altercado fuera del ring, ya le molestaba que la gente bajara del ring a pelear. Ya eso ya para él era algo inconcebible, la pelear tenía que ser en el ring, en el centro del ring, y era muy esquemático con eso. Entonces, cuando se fueron dando las pequeñas cuotas, las pequeñas dosis de violencia que los muchachos empezaron a darle como niños, Santiago, sangriento, en esa época, él se molestó bastante. No, con ustedes, en estas condiciones yo no trabajo con ustedes. Si no me van a hacer caso a lo que yo estoy planteando, se van. Y claro, nos retiramos y seguimos haciendo más, más y más violencia de la que ya veníamos haciendo. Y esa fue la marca, finalmente, de Extreme Lucha Libre. Toda esa violencia descarnada, desmedida, y que volvía loca la gente. Obviamente, durante todos estos años, tal como lo hablábamos, fuera de cámara, Extreme Lucha Libre, tu casa, técnicamente es tu casa, tú eres el dueño, por así decirlo. Actualmente soy ex fiscal adjunto. Tenemos una general manager, que es Alison Evans, y ella es la que está llevando en estos momentos la promoción. Yo sigo presente, pero los asuntos administrativos no los estoy llevando en estos momentos. Todavía sigue el Consejo Anciano en todos los asuntos. Todavía sigue el Consejo Anciano, que a mí me gustaba denominar Comité Central, pero sí, es el Consejo Anciano. Durante muchos años, ustedes pasaron de novedades, con llenos totales, como dices tú, el Terro Carrera, que ahora mismo no se usa mucho, así que... Claro, en esa época tampoco se usaba mucho, de hecho nos pasaron eso porque estaba de sofá, no tenía mucho uso. Y después pasaban a Blondie, en algunos pequeños... Los tubos en Blondie fueron antes del Carrera. O sea, eventualmente cuando salimos en Novedades salimos a la Blondie. Pero ahí se dieron algunos problemas, unos topes de horario, entre que nosotros terminábamos, desmontábamos, salíamos, estábamos listos, y empezaba la Blondie a funcionar como tal. Siempre había demora, porque siempre hay demora en desarmar una viña, en que llegue el... etc. Todo lo que implica, digamos, desmontar un espectáculo, nos llevó a tener un choque de horario, y fueron alrededor de dos, tres tubos en Blondie. Y de ahí el mismo promotor nos dijo, sabes que tengo este otro lugar, que acá al lado, que es el Teatro Carrera, mejor trabajamos ahí. Y también, aquí yo hablo desde la ignorancia, porque yo no alcanzaba a conocer ese lugar. Se suponía que había como una casona en Quinta Normal. Creo. Ya, ahí esa parte de la historia la descone. No, ya, tú ya no... Fue como un tiempo en que tú ya no estabas ahí. Hubo un tiempo en que estuve un poco alejado. Estaba acumulando energía. Claro. Y después llegó el String Club, el cambio de nombre, porque todavía era... Viene el cambio de nombre porque... Otra anécdota, alguien por ahí registró, alguno de los luchadores de la String original, registró el nombre, que fue creado, digamos, por Santiago Sangriento, el logo, el nombre y todo, pero lo registró la persona. Entonces, cuando se viene este regreso, no podíamos regresar como así. Porque iba a existir siempre ese problema de que pudiera haber algún conflicto. Entonces, se toma por lo sano y Xtreme Cloud. Por eso el cambio de nombre. Y aparte que refleja, refleja esta nueva actitud de ser un club y refleja esta nueva actitud también de sumar a nueva gente, a la X. Ahí fue el cambio hacia el club de Angels, Laranja. Claro, el regreso de Xtreme Cloud parte acá cerca, en Centeno. Ah, sí, yo era acá de gimnasio. En Centeno, alternando fechas con X y NL. Ya, se da una temporada en esas circunstancias. Y luego viene el cambio al club que el Angels, que en esa época estaba en Calle Salesiana, en Santa Rosa. Y después fue el cambio, la llegada a la granja. Después fue la llegada a la granja con el cambio que se estrenan ellos mismos, digamos, de Casa de Club. Y ahora mismo, en la nueva casa de Xtreme, que es el Espacio San Diego. Y actualmente Espacio San Diego, luego de la granja. Durante todos estos años, tú como representante, manager, se lo puede llamar de varias formas. De distintas formas, claro. ¿Hay algún luchador o luchadora que tú digas, o que le tenga un cariño especial de los que ya no estén luchando? De los que ya no están luchando. Fénix me entretenía mucho. Fénix era bastante, bastante entretenido. Estuvo en el regreso, estuvo en las primeras fechas de Xtreme Club. Participaba en los melates, participaba en todas esas actividades anexas que había en Xtreme. Y él era alguien que, de una u otra manera, no estaba actualmente activo, pero me divertía bastante. Su estilo, su forma, y su discurso, su discurso principal. ¿Sería el único que tú extrañas, por así decirlo, de tu representado? No, él no fue mi representado. Lo extraño más, pero no fue mi... ¿Pero algún representado tuyo que extraña de alguna manera? No, mira, todos mis representados han, han de una u otra forma, encontrado su discurso natural, no están completamente retirados, digamos, sin ninguna gana de volver. Como podía ser el caso de Scan, que también me pudo trabajar con él representando lo que fue... Que era el campeón de Titanes del Ring, que pasó a Xtreme Lucha Libre original. Y que, luego de Xtreme Lucha Libre original, decidió que no... Ese ya había sido su momento y que no volvía. De todos los luchadores, hoy en día, en la actualidad, la mayoría de TV es clandestino, que todavía no vamos a llegar ahí, más allá que estemos a quedar en la casa de clandestino. Pero, en Xtreme, por ejemplo, tú viste la llegada de nuevos luchadores, nuevo en el sentido de que eran luchadores que venían de otras promociones, que terminaban llegando a Xtreme, y que se terminaban convirtiendo en las estrellas, las caras visibles. Por citar Harold Rock. Harold, claro. Boris Müller. Harold, Boris, sí. Black Cambodian, que técnicamente es un original, pero... Black Cambodian técnicamente es un original. Black Cambodian siguió toda la evolución que llevaron los muchachos, de pasar de Xtreme, de tener a LP, de tener a XM, ahí ellos te lo van a dar su oportunidad, cuando venga esa entrevista que vale, te podrán contar con todo el detalle del mundo cómo fueron esos cambios, pero él, claro, él es uno de los que venía, cuando se forma Xtreme, él ya estaba perteneciendo al grupo, digamos, como Richard Sánchez, como Rayo, también, que venían. Aunque es cierto que Black Cambodian se incorpora después, no es de los que parte con Xtreme Plaza, con la incorporación posterior. Y también hay un paso que algunos lo recuerdan, otros puede que no sepan, pero tú acompañaste al monstruo, ¿monstruo? ¿monstruo? El monstruo, el monstruo, que ha tenido diferentes personas, se supone que han sido diferentes personas, aquí yo me baso en el mito, en el mito de que han sido diferentes personas, y tú fuiste parte del campeonato nacional de lucha, claro, acompañando tanto al monstruo, como lo que fue Alejandro Estralácez, también acompañado a Alejandro, claro. ¿Cómo fue tu experiencia en haber estado en aquella agrupación? Mi experiencia en aquella agrupación fue bastante buena, siempre se pudo hacer un buen trabajo, se respetó bastante los tiempos, lo que significa ser manager, llegar y tener el tiempo necesario para hacer la exposición, para tirar la broma que hay que tirar, y hubo bastante profesionalismo en ese sentido. De hecho, CNL es obviamente la empresa con más medios, digamos, para efectos de montar un espectáculo de lucha libre antiguo. Después, tal como hablábamos, Alejandro Estralácez, viaja a Estados Unidos siendo parte del Cruiser Way Classic, de la WWB, y vuelve a Chile, y ya tenía su idea en la mente de lo que es hoy en día una de las agrupaciones, empresas, ya no lo sé, de la lucha libre nacional, de las mejores, como es 5 luchas clandestinas. Absolutamente. ¿Tú, dada desde el comienzo junto con ellos, o a ti te ofrecieron después, llegando? A mí, precisamente por lo que tú nombras, precisamente por el trabajo que yo tuve con Alejandro Estralácez, en CNL, Alejandro Estralácez me convoca, o me invoca, a participar a 5 luchas clandestinas. Y yo me incorporo en el mes de, a fines de octubre del año 2017. Ahí me incorporo yo a 5 luchas clandestinas teniendo que ser felicitados a partir de un poquito antes. Pero, pero claro, fue a requerimiento expreso, me trajo Alejandro, precisamente para hacer su manager, para acompañarlo. Y, bueno, después se fueron dando otras cosas y terminamos fundando Carnaval de Sacro. Sí, para ti, ¿es Alejandro Estralácez uno de los mejores luchadores que has tenido bajo tu tutela? Absolutamente. Absolutamente. Alejandro Estralácez es uno, es el mejor que he tenido bajo tu tutela. Tal como lo citas tú, el primero entre sus padres. El primero entre sus padres, el único, el más grande del primero entre sus padres, sí. Y de ahí tú mismo lo citaste. Fue la creación de lo que es Carnaval de Sangre. Claro, ahí comenzó. Carnicero, el hombre venido del Matadero, Franklin. La, ¿qué se hace? La doña de las pulvas juliosas. La insaciada. La insaciada del Eclips. Me pongo nerviosa a nombrarla. ¿Quién no? ¿Quién no? Sexualizer. El hombre del placer. Y obviamente Alejandro Estralácez. Pero de ahí nos vamos a saltar ya con todo lo que hemos nombrado. Pasó un momento dentro, aquí no nos vamos a ver tanto el personaje, pero nosotros nos enteramos obviamente de una enfermedad que se ocurrió. Claro. Que me está ocurriendo. Sí, que está ocurriendo. Que muchos se podrán dar cuenta a través de las cámaras que ya tú casi la caballera no está. Hay ciertos cambios físicos en mi persona también a través de todo eso. ¿Qué nos pueden contar acerca de eso? ¿Cómo va hoy en día todo eso? Bueno, eso principalmente yo me encuentro completamente entregado al equipo médico respecto a ese punto. Es una enfermedad larga. Ya no tiene un pronóstico definido de cuál va a ser su desenlace. Pero se está trabajando en eso. Me encuentro en tratamiento. Ese es el punto. Sin perjuicio de ello yo el momento en que tengo el diagnóstico en que yo comienzo con este ritual, digamos, con este cambio, inmediatamente lo primero que digo, yo apenas pueda, apenas me lo permita el cuerpo, yo estoy de vuelta. O sea, no voy a esperar estar sano, no voy a esperar tener una alta médica, yo salgo del hospital y me vengo inmediatamente a hacer mi retorno, mi regreso y cumplir. Así fue como sucedió aquella noche en que el regreso. Precisamente yo salgo del hospital, converso con los muchachos y digo, estoy en condición. Yo me siento bien, así que por lo tanto díganme cuándo, me dicen este viernes. Perfecto. Así de simple. ¿Hay video? Creo que todavía está en YouTube ese video donde muestra tu regreso y la gente ovacionando tu nombre. Claro, porque fue completamente sorpresivo, o sea, fue una sorpresa que quise darle al público compartir eso de no estoy sano, no he vencido el cáncer en ningún caso, pero sí, mi cuerpo me permitió regresar, me permitió estar acá en este ring, me permite estar en esta entrevista hoy en día y mientras el cuerpo aguante yo voy a estar disponible, los managers son para siempre, eso siempre lo recargo. No sé si esta es una pregunta complicada, pero para ti, stream o clandestino? Yo creo que son cariños completamente distintos. En stream tú tienes la historia, en stream está el ADN, o sea, yo estoy en el ADN del stream desde su inicio, estuve en el quiebre, en ese quiebre que te comenté, en el quiebre con Fanfani, de ahí en adelante, y por otra parte está el clandestino que me ha permitido la libertad, la libertad creativa que me ha permitido desarrollarme, crear carnaval de sangre y tener digamos un table algo con que trabajar semana a semana, eso y eso me da como un poco de nostalgia porque el trabajo semana a semana que te da un planning súper fuerte y que te mantiene digamos atento y concentrado y enfocado en lo que estás haciendo porque tienes que tener cierta continuidad no te puedes perder o sea, hiciste algo y tienes que seguir con eso y continuar me trae la nostalgia de que cuando yo empecé ya no no es mi debut en Titania del Reino sino que cuando empiezas en Industria Libre también es un show semanal y así se mantuvo por más de un año entonces ese training de 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 que 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 implantó clandestino en esta época moderna eh me trajo digamos a la vida nuevamente en cuanto a ese a ese trabajo a ese foco a ese estar a estar toda la semana pensando en en el bien o sea tú ya el sábado empiezas a pensar en qué viene qué se va a venir el viernes qué es lo que vamos a hacer aparte eh también he estado participando en el programa en el programa rica con animando con con Ignacio eh entonces todo en 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 toda como decía toda la semana comienza a girar en torno al 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 en vivo del miércoles hay 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 una atención que está presente de todos tus protegidos elegidos seguidores si tuvieras que nombrar a tus cinco favoritos mis cinco favoritos no necesariamente en ese orden exacto no en ese hay un orden pero pero haciendo recuentos lo hablábamos fuera de cámara la bestia magnífica la bestia magnífica me permitió eh yo fui la voz de la bestia magnífica la bestia magnífica fue un lustrador que se apoderó de extreme lustra libre se apoderó del 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 manejo de extreme y a través de la bestia magnífica a través de ser su manager yo me convertí por vez primera en el manager general de extreme y en esa época sí era el manager general porque podía decretar y desarmar combates de hacer todo no como lo que vino ahora que fue en el fondo soy la voz o fui soy la ex voz del 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 consejo de ancianos en el fondo hay un ente como ya es un club hay un ente que colegiado que toma las decisiones ya en esa oportunidad la bestia magnífica me permitió ser manager general de la de la promoción completa luego fue muy 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 interesante muy entretenido trabajar con 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 carniceros a pesar de lo que de lo que ha venido pasando en el último tiempo y a pesar de este alejamiento todavía le tengo cariño a a carnicero siempre lo lo dije pero no sé si lo he dicho en medio pero lo he conversado con gente el tema con carnicero es que no es que yo haya tenido en alguna oportunidad algún poder sobre carnicero o alguna ascendencia sobre carnicero el tema es que yo conversé mucho conversábamos bastante y en ese conversar harto se dio la afinidad luego por supuesto sexualizer es un agrado completo y tremendo trabajar con sexualizer de hecho incluso sexualizer detonó de alguna forma un cambio en mi actitud como manager en el ringside porque siempre estuve preocupado de que de que de que mi defendido estuviera bien de que de que tuviera la ventaja si yo podía ayudar en algo trataba ya sea con árbitro ya sea con las cuerdas etc siempre estaba preocupado de ese aspecto de la lucha libre con sexualizer se fue dando que me empecé a preocupar de su pasión digamos de su goce de su disfrute y de una u otra forma comencé a tener esta variación de cambio en mi también y cuando yo acompaño a sexualizer disfruto tanto como disfrutan todos los que están acá sentados y de una u otra forma nos conectamos y en el fondo tratamos de que su rival del momento se deje llevar después obviamente Alejandro Alejandro Saez ha sido como lo dije hace un rato el primero de su par si bien cuando trabajamos en CNL fue un tema más bien contractual que nos llevó a estar juntos creo que el hecho que él me haya convocado y me haya invitado me haya invocado a la bóveda secreta a cinco luchas clandestinas de alguna forma demostró que de mi parte hubo un trabajo bien hecho y que de parte de ambos hubo una conexión y en ese contexto vine acá y es por supuesto uno de mis preferidos y en primer lugar no puede no estar la suma sacerdotisa del placer y la locuria nuestra señora del deseo de la doctrina de la fe del carnaval de sangre por favor adoro a esa mujer ¿quién no? ¿quién no? ¿quién no? la insaciable Cristi no había dado su nombre todavía lo sabía por supuesto pero ella ella sí la pongo en primer lugar también cambió mucho de mi perspectiva de cómo hacer este trabajo cambió mucho de mi perspectiva de cómo ser un un manager es una conversación que tengo pendiente con ella de hecho pero ella logró hacer de mí un mejor manager sin proponerse digamos sin 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 tener un plan de por medio que pero yo siento y lo he visto y lo sé lo sé me preocupo de muchas cosas que antes no me preocupaba y hago mucha pega que antes no hacía ya y fui siendo más manager tanto para ella como para los demás o sea fue un cambio global un cambio que se había dado solamente tú llevas años en la lucha libre nacional tú has visto mejor que nadie los cambios cada vez del comienzo de la lucha libre de los errores los aciertos a lo que es ahora hoy en día se puede hablar del hecho de que la W tomó en cuenta Chile para un tryout de que hubieron luchadores chilenos presenta de que hoy en día vienen internacionales viene gente del Perú y en el mismo país del Perú la redundancia ellos solamente están muy atentos siempre a los shows de clandestinos y de varias agrupaciones Chile se ha convertido quieran o no se ha convertido en un referente de la lucha libre sudamericana absolutamente para ti la lucha libre chilena tiene aún por mejorar o aquí tiene que ya que hay un impulso para que todo siguen hacia arriba siempre siempre hay hay espacio para mejorar siempre hay cosas que se pueden hacer de una mejor manera pero dicho sea eso si aún queda bastante que podamos nivelar hacia arriba principalmente es eso nivelar hacia arriba eso es lo que nos está faltando ya hemos alcanzado un buen nivel en muchas cosas y tenemos que seguir y ser constantes en ese nivel y y que todos podamos dar el siguiente paso de todos los luchadores que han sido rivales de tus protegidos hay alguna en particular que tú hayas pensado me gustaría que él fuera la protegida wow como quien se podría trabajar de quienes de quienes han sido han sido rivales mira más que más que querer trabajar con ellos hay cosas que yo he rescatado de 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 algunos sobre todo en el último tiempo Taylor Wolf por ejemplo su su agresividad la la agresividad que es capaz de entregar en el ring te hace te hace pensar dos veces antes de 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 entrar por ejemplo a ayudar a tu protegido o algo así o sea tú lo ves y realmente es un tipo que intimida con su sola presencia y ahí súmale su actitud y ahí súmale su técnica y ya tienes un un luchador muy 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 fuerte que se enfrentó a Alejandro Sález se enfrentó a Carnaval de Sangre y y que fue como wow el tipo el tipo central y de la mayoría de los luchadores aquí vamos a entrar un poco en la polémica pero aquí nos gusta la ciencia ¿hay algún luchador de los que tú has sido rivales tus protegidos que digas él no se tía él no tendría que haber estado ahí o no fue su época claro no fue no fue su mejor momento no no tengo no tengo recuerdos he tenido suerte he tenido suerte porque trabajando en extreme trabajando en clandestino es súper difícil de partida ya en el en el show completo encontrar a alguien perdón es súper difícil en el show completo encontrar a alguien que no debería estar ahí pero aparte de eso que más encima fuera rival de de alguno muy protegido más difícil ahora ahora sí ahí está técnicamente tú eres un de los pocos muchos dicen aquí no hay leyenda de la lucha libre yo digo que sí oye en el en los años atrás hoy en día uno dice oh me gustaría los que vienen recién partiendo la lucha me gustaría ser como Alejandro Sáez me gustaría ser como guanchulo año atrás uno decía yo quiero ser como comeñino yo quiero ser como Santiago Sangriento para ti en lo personal a ti te gustaría que apareciera un manager que lograra tener la misma sintonía con la gente que la que tú has logrado tener durante estos 20 años por supuesto que me encantaría de hecho al respecto cuando una anécdota cuando parte el parte la voz de la cicleta y parte el centro de entrenamiento de Alejandro Sáez yo estuve haciendo clases precisamente clases de no clases de cómo ser manager ya porque los chicos que venían venían a entrenar para ser luchadores pero sí clases de comunicación clases de cómo armar una promo de cómo expresar lo que tenían que decir tanto técnicamente formalmente y de fondo también ya qué decir cómo decirlo y precisamente llegué con esa propuesta de hacer esas clases porque sí me interesa bastante dejar un legado y que la gente que venga a posteriori no tenga que pasar por todo lo que no tuvo que pasar no darse cuenta de que o no se está mal sino que puede a partir de un nivel puede a partir de una base y de ahí seguir construyendo y seguir creciendo yo sé que varios que van a ver esta entrevista varios de los medios deben pensar igual que nosotros que tú eres uno de los managers más conocidos de los mejores managers pero para ti hay alguno en particular que tú digas este es bueno en él tienen que estar atento Donovan absolutamente puede que no muchos lo conozcan puede que no muchos lo conozcan pero Donovan de Acción Sin Límite está comenzando a llegar a Santiago está comenzando sus primeras incursiones digamos acá en la capital y de a poco va a ir dando que hablar y de a poco se va a ir haciendo un poco más conocido para el público de la de la lucha libre en eso esperamos algún día tener esta entrevista porque yo sé que también va a tener buenas palabras hacia ti ya para cerrar hay muchas cosas que yo no las voy a preguntar ahora porque tal como lo hablamos en algún momento de la segunda temporada vamos a tener esa conversación grupal con la clásicos de la X la vieja X por así decirlo claro para hablar sobre extreme luchativo para hablar de esos viejos tiempos de eso que la mayoría no debe conocer porque en ese tiempo no le daban permiso para ir o no tenía idea de que había luchado libre en Chile claro o como le pasó mucho que se quedaban fuera del teatro si el teatro efectivamente se llenaba había gente que no podía ingresar y muchos luchadores que pasaron por ahí y que muy poca gente tiene idea que sí fueron parte del trinco que existieron claro claro para ya estar cerrando primero de cité a algunos luchadores que en ese tiempo todos querían ser que eran comeñinos y Santiago San Viento ¿cuál es tu pensamiento a la actualidad? si que sabes algo de la actualidad de Santiago San Viento bueno actualmente Santiago San Viento lleva bastantes años en España en Barcelona específicamente Santiago San Viento cuando se marcha a España ya estaba andando sin la ruta libre alcanzó a estar en las primeras fechas antes de marcharse y una vez que llega ya se incorpora a un grupo de lucha libre allá y actualmente está en Riot Wrestling en Barcelona y quienes sigan sus redes sociales podrán notar que tiene bastante show ha tenido nominaciones como por lucha del año y ha estado bastante activo y ha estado bastante bien en Barcelona ¿a ti lo personal te gustaría que se hiciera un show? yo sé que no todos los más clásicos van a venir volver a luchar eso está es más que saber pero que se dé un show donde estén la gran parte de los que fueron stream lucha libre y los que son la actualidad stream club lucha libre aunque sea uno sería maravilloso tener ese propio show del recuerdo digamos sí sería maravilloso si se pudiese dar habría que ver digamos como tú dices hay gente que no le interesa volver a subirse un ring hay gente que habría que ver un montón de detalles digamos pero como como idea como concepto sería maravilloso y ahora sí para cerrar la cámara está presente acá te damos la libertad de que saludes a tus fans a tus detractores a los viejos luchadores a los nuevos luchadores a los que verán esta entrevista en unos años más libertad bueno quienes vean esta entrevista como tú decías me voy a centrar en eso quienes vean esta entrevista en algunos años más les puedo mencionar que soy Asagot manager de Lucha Libre en este momento tengo 20 años de trayectoria 20 años de carrera he ido en el camino perfeccionando y trabajando duro en el arte de ser un manager de Lucha Libre y ahora estoy en lo que podría ser quizás mi mejor momento solo el futuro lo puede decir pero para cerrar al igual que como abrí bienaventurados los que tienen hambre y sed de violencia y le agrego los que tienen hambre y sed de lujuria y los que tienen hambre y sed de perversión porque la doctrina de la fe de carnaval de sangre siempre podrá saciarles a todos amén amén esto fue la última entrevista que vale de la temporada te agradecemos de nada fue un placer estar acá con ustedes el señor del fuego fiscal al punto de UFRIM antiguamente ex fiscal al punto porque como les decía las labores administrativas no las estoy llevando yo en este momento y la cara de carnaval de sangre muchas gracias y estar atento que pronto tendremos muchas más entrevistas y una muchas grandes sorpresas muchas gracias gracias a ustedes gracias Gracias.